Aquí estamos en vivo en MDLatino.tv con Restor Leyes de la República Dominicana, Santo Domingo, en un seminario que se está llevando a cabo el fin de semana antes de la Copa, Gustavo Badeo Classic. ¿Cómo estás, Lester? Yo me siento bien, gracias a Dios. ¿En qué categoría compites? Este año no voy a competir, ya que tuve una pequeña lesión, pero siempre compito en la categoría semi-pesada. Ok, semi-pesada, pero tú vas a aumentar de peso como masa muscular, ¿verdad? Para el año siguiente. Claro, queremos competir el año siguiente en la categoría pesada. Esa es nuestra meta ahora. Ok, muy bien. Y dime de tu relación con Allmax. ¿Te están patrocinando? Sí, Allmax es mi casa patrocinadora desde el año pasado y hasta ahora hemos tenido buenas relaciones. Ok, cuéntanos un poco de tus competencias, tu historia. Bueno, el año pasado competí en la Copa Independencia, gané campeón de mi categoría, también gané el campeón absoluto y competí en Mister República y quedé en segundo lugar. Ok, el año próximo, ¿en qué competencia piensas competir? Bueno, primero queremos iniciar con Mister República. Es lo más importante, ¿no? Sí, después de ahí en adelante, dependiendo cómo nos vaya, vamos a seguir escalando. Tal vez el próximo a Gustavo Badel, los centroamericanos también. Veremos cómo nos va para el año que viene. Ok, perfecto. ¿En dónde la gente te puede ubicar? Lester On The Score, Reyes 40, Hotmail. Ok, perfecto. Y tú trabajas en un gimnasio que se llama Body Shop, ¿verdad? Sí, soy entrenador personal en Body Shop. Ok. ¿Un saludo en particular que quieres enviar a tu gente? Bueno, a mi gente, los fans, mi gente de G Sport, mi gente de Allmax y a todos mis clientes aquí en Santo Domingo que entrenan conmigo. ¿Tus aspiraciones para el futuro? Bueno, mis aspiraciones para el futuro. Soy ser campeón de Mister República y conseguí mi tarjeta Pro. Ok. Muy bien. Pues nunca se den por vencido. Hasta la próxima. Gracias. ¿Publet? Eso.